No hay lugar al que quiera ir si no vienes tú Soy como un caracol sin casa si camino lejos de ti Y no hay sitio al que pueda acudir, no hay abrigo sin ti, no hay refugio ni amparo porque solo tú me guardarás En la tormenta me protegerás mientras se escampa Tú me curarás, me esconderás hasta que vuelva a caminar Y no hay nada en mi cuenta que yo pueda ofrecer Bebo mucho más de lo que pueda prometer Y si usaste una piedra muerta en la onda de aquel pastor Digo yo que quizá tú me puedas dar forma, sentido, propósito y rumbo porque solo Un segundo ante ti lo cambia todo Un instante ante ti todo daría Por verte sonreír y oírte decir que me quieres junto a ti Tú me sostendrás en la tormenta Me protegerás mientras se escampa Tú me curarás, me esconderás hasta que vuelva a caminar Un segundo ante ti lo cambia todo Un instante ante ti todo daría por verte sonreír Y oírte decir que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti Espíritu de amor Espíritu de amor Espíritu de verdad Te invito a mi corazón Transforma mi interior Quiero ver lo que tú ves Sentir lo que sientes tú Haz lo que quieras de mí Quiero regresar a ti Vive en mí, vive en mí Dame más de tu amor Vive en mí, vive en mí Que tu luz brille en mí Guíame con tu voz Y el latir de tu corazón Quiero encontrarte hoy Ayúdame por favor Ayúdame por favor Quiero ver lo que tú ves Sentir lo que sientes tú Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Quiero regresar a ti Vive en mí, vive en mí Dame más de tu amor Vive en mí, vive en mí Que tu luz brille en mí Que tu luz brille en mí Vive en mí, vive en mí Vive en mí, vive en mí Vive en mí, vive en mí Que tu luz brille en mí Vive en mí, vive en mí Vive en mí, vive en mí Viva en mí, viva en mí, que tu luz brillé en mí. Viva en mí, viva en mí, viva en mí. Dame más que tu amor, viva en mí, viva en mí. Viva en mí, viva en mí, que tu luz brillé en mí. Espíritu de amor, Espíritu de verdad. Te invito a mi corazón, transforma mi interior. Viva en mí, viva en mí, viva en mí. Viva en mí, viva en mí, viva en mí. Viva en mí, viva en mí, viva en mí. Viva en mí, viva en mí, viva en mí. Viva en mí, viva en mí. Viva en mí, viva en mí. Mis sueños no son ríos, tómame rey, tómame Háblame otra vez, de pie yo me pondré, tu tu mesa creeré Sin miedo seguiré, revivas los huesos secos, soplá otra vez Llena el corazón, Jesús enciende mi fuego Espíritu, soplame, lléname de ti Espíritu, viva en mí, lléname de ti Háblame otra vez, de pie yo me pondré, tu promesa Yo veré, sin miedo seguiré, revivas los huesos secos, soplá otra vez Se ramilla en el corazón, Jesús enciende mi fuego Cuando pienso en tu amor, y en tu fidelidad, no puedo hacer más Que postrarme y adorar, y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído, me asombro de ti Y no me quiero conformar, he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar, he probado y quiero más No me quiero conformar, y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedo en voz Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Mirarte cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Si mis tesoros han perdido todo su valor Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Jesús Si todo es nada comparado Si todo es nada comparado Con lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús, a Cristo Jesús Te deseo más que a la vida Te deseo más cada día Te deseo más todavía Jesús Te deseo más que a la vida Te deseo más cada día Y te deseo más todavía Jesús Oh Jesús Más hacia la vida, más hacia la vida Te deseo más que a la vida Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar Más hacia la vida Veo al sol de justicia Cúbreme alrededor Su presencia ilumina todo lo que soy Es tu luz Te gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Te gozo mi corazón Te gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú Eres sol de justicia Eres sol de justicia Mis ojos pueden ver Que vencer Que venciste la noche Como el amanecer Y no temeré En ti confiaré En ti confiaré Y no temeré En ti confiaré Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Esperanza de vida Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú Oh, 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 oh En ti me encuentro Oh, 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 oh Seguro estoy Oh, 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 oh Estoy completo Oh, 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 oh En tu amor Oh, 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 oh Esperanza de vida Esperanza de vida Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón De gozo mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caí en la más profunda oscuridad, al buscar mi propio bien lejos de ti. Más tu amor, ahí me encontró, más tu amor, ahí me encontró. Sonido en mi vergüenza y temor, fue tu voz que me llamó hacia tu luz. Más tu amor, ahí me encontró, más tu amor, ahí me encontró. Mi alma vuelve a cantar, tu fiedad fue mi órfana, libre en tu gracia estoy. Más tu amor, ahí me encontró, más tu amor, ahí me encontró. 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 Inamable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor, pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco No te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No録ado, incontrolable amor de Dios No necesito nada más Tú eres todo para mí No necesito nada más Completo soy en ti No necesito nada más Tú eres todo para mí No necesito nada más Completo soy en ti No necesito nada más Tú eres todo para mí No necesito nada más Completo soy Porque tú eres mejor Que todo Porque tú eres mejor Que todo en este mundo Porque tú eres mejor Que todo Porque tú eres mejor Que todo en este mundo No necesito nada más No necesito nada más Tú eres todo para mí No necesito nada más Completo soy en ti No necesito nada más Tú eres todo para mí No necesito nada más Completo soy en ti No necesito nada más Tú eres todo para mí No necesito nada más No necesito nada más Completo soy en ti No necesito nada más Tú eres todo para mí No necesito nada más No necesito nada más Porque tú eres mejor Que todo Porque tú eres mejor Que todo en este mundo Porque tú eres mejor Que todo Porque tú eres mejor Que todo en este mundo Tú eres mejor Que todo en este mundo Que todo en este mundo No necesito nada más Tú eres todo para mí Tú eres todo Tú eres todo Al tenerte a ti, no necesito nada más, tú eres todo para mí, tú eres todo, tú eres todo. Al tenerte a ti, no necesito nada más, tú eres todo para mí, tú eres todo, tú eres todo. Al tenerte a ti, no necesito nada más, tú eres todo para mí, porque tú eres mejor. Que todo, porque tú eres mejor, que todo en este mundo, porque tú eres mejor. Que todo, porque tú eres mejor, que todo en este mundo, porque tú eres mejor. Que todo, porque tú eres mejor Que todo en este mundo Porque tú eres mejor Que todo, porque tú eres mejor Que todo en este mundo Que todo, porque tú eres mejor Que encontrará el camino, la verdad y la vida Aleluya, nuestro Dios Su promesa cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Almas y pecadores Una ofrenda sin igual se vino a dar Padre eterno consejero, Dios de paz El poder sin principio ni final Por la humanidad se vino a entregar Aleluya, nuestro Dios Aleluya, nuestro Dios Su promesa cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Salvador Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Y de eterna ofreció Almas y pecador El niño se escuchó Nació el Hijo de Dios Nació el Hijo de Dios Que carne se vistió Que carne se vistió Dios, nuestra salvación, gloria al Hijo de David, su reino no tendrá fin. El gobierno y poder estampan con sus pies. Aleluya nuestro Dios, su promesa Él cumplió. Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo. Jesucristo el Señor, con nosotros habitó. Vive eterna ofreció, almas vive pecado. Aleluya nuestro Dios, su promesa Él cumplió. Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo. Jesucristo el Señor, con nosotros habitó. Vive eterna ofreció, almas vive pecado.